¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta. Hoy estamos en un día caluroso, mitad de semana. Yo sentadita en los cortes hoy, me paré nada más porque tengo que estar aquí custodiando mis barbitas, les han puesto. Mis barbitas, mis titas. ¡Qué rico! ¡Qué delicia Barbie! Me la comí entera. Muy, muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. Riquísimas y súper fáciles. Muy fáciles. Me imagino para un cumpleaños. Bueno, para comerlas, qué sé yo, las tenés guardadas y en la noche, cuando te dan siete. Cuando te des las ganas de comer algo dulce, te comes una de estas. Pero para un cumpleaños, para una mesa dulce, delicia total. Sí, para todo, porque son chiquititas y rinden mucho con la masa. ¿Así? Así que sí. Bueno, ¿qué necesitamos? Es sumamente fácil. Vamos, si quieren, a la plaquita. Dale, a ver, ¿qué necesitamos para hacer estas galletitas? Para la masa sablé. ¿Así se llama? Así se llama la masa. 100 gramos de azúcar, 150 gramos de manteca, ralladura de limón, dos yemas, 250 gramos de harina, cuatro ceros. Sí. Para el relleno y la deco, azúcar impalpable, jugo de limón y chocolate, semi amargo. Muy bien. Sí, dale, anota, Gaby. Anota, a ver si algún día nos traes vos algo de comer. Exacto. O sacan fotos. Exactamente, para que las hagan en casa, porque son muy fáciles. Muy, pero muy bien. La receta de la semana pasada, Barbie, purón. Hasta vos las hechas. Hasta yo, Sabel. ¿Qué tal te quedaron, Rico? Sabés que quería yo traer la foto. Ah, qué tal. Espectacular. Sí, ni una nos ha traído. Es que se lo morfaron. No nos trajo para probar. Mirá, encima las hice en dos segundos. Sábado a la noche, tipo 11, fui al kiosco de la esquina, compré todo. Domingo, 9 de la mañana, tucutucu. Las hice en 12 y las llevé. En 15 minutitos, ¿viste? 15, 20, se hacen. Llegué a la casa de mi mamá y me dice, me ganaste. Había comprado todo para hacerla. Ah, las quería hacer, es bonita. Las hizo, las hizo porque a mí me salieron 12. Marqueta rica. Una delicia. ¿Viste que rica? Delicia total. ¿Sabés qué? Yo le hice, a mí me gusta siempre como modificar un poco la receta. Hice la mitad de membrillo y la mitad con manzana, canela. Ah, mirá que bien. Como que lo caramelicé así. Uy, qué rico. ¿Y? Una delicia total también. Uy, qué bueno. Así que, si hicieron la receta de Barbie, escriban. Que nos envíen fotitos. Me manden fotitos. Si mucha gente me ha escrito. Después la voz. Mucha gente, bueno. Empezamos, si querés. Por favor. Bueno, empezamos con manteca pomada. A mí se me ha hecho muy líquida. Ustedes traten de que no, de que sea pomada, por favor. Bien, es que con el calor que hace, por Dios. Con el calorcito que hace, sí, viste. Ni la manteca aguanta. Ni la manteca. Bueno, vamos a batir supuestamente a blanco. Bien. Pero bueno, no importa. Batimos. Bien. Le agregamos las dos yemas. Bien. Las dos yemas de huevo. Batimos. Manteca pomada sería la que se logra sacando la manteca un rato. Un rato antes. Exactamente. Un poquito de ralladura de limón. Bien. De naranja no. De limón. De limón. Exacto. Porque viste que tiene como eso ácido. Sí, sí, sí. Tiene eso ácido. Así que bueno, de limón sí o sí. Y le vamos a ir agregando los 250 de la harina 400. Bien. Esto recuerden que no se bate. Esta masa no se bate. ¿Esta es la misma masa de las tartas? La misma de las tartas. Ah, bien. Exactamente. Esta masa no se bate. Esto se une. Bien. Solamente. Entonces vamos a intentar integrar únicamente. Integramos. Y cuando la tengamos lista, esto va a ir a frío. Una vez que ya aparezca masa, a frío. Una vez que ya esté lista como masa, la vamos a llevar a frío. ¿Cuánto? Unos 10 minutitos más o menos. Bien. Y después a un horno precalentado, aproximadamente 10 minutitos. Perfecto. Barbie, con estas cantidades que vos nos diste, ¿cuántas galletitas salen? Con estas cantidades te van a salir entre 18 y 20 de galletitas. Depende del tamaño que le demos. Depende del tamaño. Exactamente. No la hagan muy grande porque las titas son chiquitas. Y además es pesadita porque no es como una tita. Es más pesada. O sea, es más relleno. Es más consistente. No sé cómo decirlo. Tiene menos aire, tiene más chocolate, más pleno. Eso. Otra cosa. Exactamente. Vamos apretando hacia abajo. Esto no se amasa. Recuerden, esta masa no se amasa. Bien. Se une. Se une únicamente. Cuando esté más o menos unida, entonces va a frío. ¿Así o con un film, una bolsita? Con un film, sí. Siempre con film. Perfecto. O una bolsa. Bueno, no hay drama, que esté limpia. Bien. Bueno. Unimos bien, apretamos hacia abajo y esto va a frío. Bien. ¿Cierto? 10 minutos. Se hace súper fácil. En la heladera, congelador. Exactamente. 10 minutitos y un horno más o menos 220 grados. Perfecto. Un horno medio. Bien. Cuando la sacamos del horno, nos van a quedar unas galletitas así. Sí. Estiramos la masa previo. Sí. Estiramos la masa aproximadamente unos 3 milímetros. 3 milímetros. Que no sea tan gorda. No, no, no. Bien. Más bien fina. Ahí no sé si pueden observar así. Ahí está. Finita. Bien. Una masa fina. Y ustedes más o menos le hacen un cuadradito o más o menos rectángulo. ¿Ves? Bien. Si tenemos un molde, molde, si no corta. Y si no, exactamente, con cuchillito. Perfecto. Yo más o menos he intentado que sean, viste, todas iguales. Bien. ¿Viste? Y más o menos 3 milímetros, no más. ¿Cómo nos damos cuenta que ya están? Cuando están doraditas. Doradas y no están doradas. Y no tanto. Exactamente. ¿Viste? Están aquí un poquitito, viste, dos doradas. Las sacamos, las dejamos enfriar. Sí. Sí, sí o sí. Bien. Se enfría. Para el relleno, vamos a agarrar 100 gramos de azúcar impalpable. Sí. Y unas gotitas de limón. Bien. Muy poquitito. Entonces uno va probando que te quede una tipo pasta. Bien. Que es un tipo de glacé, real. Perfecto. Bien. El que hacemos, ah no, el que hacemos para los huevos de los huevos de pascua es así, no. Parecido, sí, sí, sí. Pero que sean más tipo pasta, viste, que es más duro. Durito. Entonces vamos echándole limoncito de a poquito, de gotitas. Bien. Lo revolvemos y nos fijamos que te quede tipo pasta. Perfecto. Bueno, cuando tenemos la pastita, vamos a rellenar nuestras galletitas. La parte de abajo hacia arriba. Bien. No sé si se entiende. Que quede bien lo prolijito. Tratemos de que se, exactamente. Pero rellenamos, no con tanto, más o menos. Bueno, lo que ustedes vean. Tapamos con la tapita de arriba. Bien. Presionamos un poquito y sacamos el excedente que nos quede. ¿Esa pasta después se endurece, Barbie? Endurece. Exactamente. Vamos a dejar que esto se ponga duro. Unos 10 minutitos, 15. Y lo vamos a bañar con chocolate. Con nuestro chocolate es el amargo. Bien. Bien. Ahí hacemos otra. Porque me parece que acá hay hambre. Entonces vamos a hacer las tres. Sí, van a faltar. ¿Viste? Porque sí. Bien. Vamos a hacer las tres. Entonces vamos. Para bañarlo, el chocolate y cobertura hay que comprar. Chocolate se me amargo, exactamente. Perfecto. Eso se encuentra en todos lados. Así que, o vallas de chocolate. Sí. Esas también sirven. Perfecto. Sí, esas también. Sacamos el excedente. Dejamos secar. Acuérdense, en unos 10 minutitos aproximadamente. Perfecto. Ahora sí, bañamos nuestras galletitas. Dos tenedores. Sí. Y las hundimos en el chocolate. Qué rico. Si no hiciese tanto calor, me tomaría ese chocolate. Exactamente. Si no hiciera el calor, ¿qué hace? Porque esto es más para junio, julio. Ojo, pero el domingo ya va a estar fresquito. 18 grados. Y eso dicen. El pronóstico dice para. Eso dicen. Qué bueno. Ojalá. Yo amo el frío, así que por favor que vuelva. Sí, igual. Que venga, que venga el frío. Bien. Bañamos bien, viene el chocolate y lo dejamos secar. Bien. O lo metemos en el freezer. Unos 5 minutitos. Para los ansiosos. Para los ansiosos como yo, que yo ando fijándome si ya está, ya está y si no, no. Y si hay hambre, si los chicos ya tienen hambre. Así que bueno. En tu casa, ¿se hacen estas cosas, Barbie? Poco. Sí, nos dicen por ahí atrás. Poco y nada. Sí, mis hijos. Ay, ellos se comen todo mejor. Sí, a ellos les encanta. Y es que uno está tanto haciendo tortas y cosas que ya como que es. Exactamente. Exactamente. Así que como que no hago tanto, tanto. Pero bueno. En casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Siempre pasa, ¿viste? Muy bien. Bañemos nuestras galletitas, titas o semititas. 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 Barbie. Y las dejamos enfriar. Bien. Y después se lo comen. Es espectacular. Una delicia. Partan para acá. A ver, partimos para que vean. Miren lo que es por adentro. El relleno. Son muy ricas. No tienen nada que enviarle a las titas originales. Exactamente. ¿Querés, Cato? Así que. Yo voy a compartir. Comparta, comparta. Este es para vos. ¡No! Y hay que dejar dos porque arriba ya me han dicho que quieren que lo dejen. A ver, le paso a Cristian. Toma, Cristian. Cristian, no filmó o come, pero eligió comer. Muy bien. ¿Mauricio? Ya comió, Mauricio. Ya comió. Repartimos. Bueno, y ahí a la licenciada tiene que hablar, así que después. Tiene que hablar, sí. Sí, ¿viste? Se quedó sin tita. Se quedó sin tita. Quedó con los dientes llenos marmarcados, no. Las demás son para Marito, que es su cumpleaños. ¡Mortal! ¡Ricas! Cristian, ¿cómo están? ¿Viste? Y qué fáciles que son. No se le entiende nada. ¿Viste qué fáciles y ricas que son? ¡Una delicia, Barbie! Me encantó. Repasamos de nuevo los ingredientes. Repasemos, repasemos la receta, los ingredientes. Para la masa sable, 100 gramos de azúcar común, 150 gramos de manteca pomada, ralladura de limón, dos yemas, 250 gramos de harina 4 ceros y para el relleno y la deco, azúcar impalpable, aproximadamente 100 gramos, jugo de limón y chocolate semi amargo. ¡Una delicia! ¡Riquísimo! Cuando las hagan, nos envían fotos. ¡Por favor! Porque a mí me han enviado un par de fotos y yo las subo en mi Instagram y eso, pero nos envían fotos y para que veamos. Y nos han enviado acá. Después las vamos a ir compartiendo porque mucha gente se está asomando a la receta. La semana igual hay alguna sorpresita. La semana que viene hay sorpresitas. Así que que nos envíen sus fotos. Les conviene. Se las decimos con tiempo. Barbie, te agradezco un montón. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, ustedes ya saben, los miércoles son el día más alegre, más dulce porque comemos cosas ricas y aprendemos a preparar la excesión, lo importante. Gracias, Barbie. Gracias a ustedes. Siempre los invitamos. Síganla como arroba barbiebrevieri en Instagram para que vean las obras de arte que hacen sus tortas. Y a quien también le agradecemos es al Cotillón y Repostería Un Poco Loco, que siempre nos acompaña en cada una de nuestras recetas con todos los insumos que necesitamos. Te invitamos a que visites el local que está ubicado por calle Mendoza y pasando Libertador. O también podés visitar la página web que figuraba acá abajo. Ya va a volver a figurar. Creo que es Cotillón y Repostería Un Poco Loco y podés hacer la compra por ahí. Y después, ¿viste cuando se cae el sistema? Así pasó. Eso ha pasado, pero no importa. Los visitás en Instagram como Cotillón Un Poco Loco y ahí vas a tener toda la información, la página web, todo. Porque si vos compras por la página web, Barbie, podés hacer tu pago con tarjeta o cuando te llegue el pedido a tu casa. Más cómodo imposible. Y tenés descuentos especiales. Así es que aprovecha y realiza tus compras en Cotillón y Repostería Un Poco Loco. Todo esto lo vas a encontrar y además lo último, lo último en Cotillón. Gracias, Barbie. Gracias a ustedes. Me despido de vos para ir con Mauricio. Porque Mauricio ha estado tomándose un cafecito esta mañana con alguien. Interesante, Mauricio. Contame, ¿con quién tomaste un cafecito esta mañana? Mira, antes de eso, estuve con Gabriel Castro, que es el candidato a intendente del Frente Renovador. Está dentro de la agrupación Vuelve de José Luis Gioja. Entonces, es que, mira, preguntan si se pueden rellenar con dulce de leche. La gente quiere preguntar con relación a esto, ¿no? Así que por eso aprovecho. Acá está, mirá, ese. Ah, bien, dulce de leche es repostero porque si no se va a caer. Bien, ahí está la respuesta porque están preguntando esto. Muy bien. Nosotros decíamos, Ana, charlamos en el Café de la Política Express esta mañana con Ana Paula Agremoliche, con Gabriel Castro, candidato a intendente por el Giojismo, por el Franco Aranda en Capital. Bien. Sí, dio el semáforo. Viste que venían muchos y estaban, que el semáforo se lo doy a la gente, que a mis amigos, pero no con un nombre puntual. Sí. Bueno, Gabriel Castro dio nombres puntuales en el semáforo esta mañana. A ver. En el verde yo creo que se lo daría a José Luis Gioja, que es el candidato a gobernador, que tuvo 12 años exitosos de gestión y que por todo lo que uno percibe en la calle, cuando la gente te dice, no, yo, José Luis, José Luis hizo esto, José Luis hizo lo otro, José Luis me ayudó con tal. Es impresionante el contacto que tiene José Luis y el carisma o la empatía que genera el electorado. Así que yo le daría el semáforo verde a José Luis Gioja. ¿El amarillo? Carlos Lorenzo. Porque él es el jefe de asesores letrados. Ellos hicieron la ley CIPAD, se armaron toda esta ingeniería electoral y se puso algo que no se cumplió, que hiciéramos 30 días de campaña, por ejemplo, y yo he visto que todos han hecho campaña, jingles, spots publicitarios, cartelería, desde el año pasado. Entonces a la gente no hay que saturarla, porque si no se hacen campañas eternas. Rojo se lo daría a Emilio Baitroqui, porque prometió 80 kilómetros de ciclovía, hizo tres, y de las tres lo hizo con un material peligroso, con hormigón, eso había que hacerlo con caucho reciclado. Firmó un convenio con la Sociedad Protectora de Animales y prometió un hospital veterinario, yo no he visto nada. Prometió un polo gastronómico y lo único que está es unos hermosos cerramientos con cartelería, con propaganda política del intendente. Porque la ciudad no está limpia, porque hay una periferia que está abandonada, hay lugares que te dicen, como la Villa del Valle, tiramos la bolsa de la basura al canal, porque no pasa el camión recolector del residuo. Entonces, por eso y por otras cosas más, le pondría el rojo. Bueno, se animó a dar nombres propios. Un punto. Un punto a favor. Un punto a favor. A Gioja el Verde, a Carlos Revención Amarillo y a Emilio Baitroqui, el rojo. Son competidores directos, ¿no? En cuanto a lo que va a pasar el próximo 14 de mayo, Gabriel Castro fue parte de la estructura de Marcelo Lima cuando era intendente, era el director de desarrollo social del municipio y en la gestión de Franco Aranda fue el presidente del Consejo Deliberante. Y hoy, bueno, justamente candidato a intendente con Gioja y Aranda en la capital. ¿Y por qué habría que votarlo entonces? También lo dijo. ¿Lo dijo? Sí, que él nos cuente por qué. Porque yo tengo experiencia de gestión, Mauricio, en el Ejecutivo y en el Legislativo Municipal. O sea, yo creo que yo no voy a llegar a aprender lo que hay que hacer en la municipalidad. Y estar de los dos lados, ningún candidato puede decir que ha estado en el Ejecutivo y en el Legislativo Municipal. Hay algunos que han estado en el Ejecutivo y otros en el Legislativo solamente. Eso nos da un conocimiento. Hay un equipo de gestión que acompaña, que hicimos muchas cosas que no las pudimos continuar por operaciones políticas. Entonces creo que nosotros le damos garantía al vecino de capital que lo que decimos lo podemos hacer porque ya los hemos hecho y lo que vamos a continuar lo vamos a hacer porque ya se hizo. O sea, no venimos a vender espejitos de colores ni a hacer falsas promesas. Venimos a decir cosas concretas que se puedan realizar. Paso entonces ahí otro político por el café y la política express. ¿Estas titas se podrían llevar al café? Sí. ¿Alegraría en la mañana? Sí, nosotros recibimos café que está auspiciado en la mañana y podemos llevar las titas también de barbicí. Mirálo vos. La gente se suma. Tiene auspicio y todo. Muy bien. Mauricio, ¿la gente se suma también al programa de hoy? ¿Nos están escribiendo? Sí, quieren que pasemos la receta de hoy. Todos están pidiendo la receta. La placa, ¿la ponemos de nuevo? De las titas. Sáquenle fotito, mirá, aprovechen. Ahí está. Yo la leo. 100 de azúcar, 150 de manteca, ralladura de limón, 2 yemas, 250 de harina, 4 ceros, el relleno y la decoración es con azúcar impalpable, jugo de limón y chocolatito para bañarlas. Sáquenle foto a la pantalla. Sabés que mi mamá me está retando, Mauricio, porque siempre me acusa de no mandarle las fotos, ¿viste? Ella me dice, me sacas de las fotos y yo nunca las mando. Y sabés que ella hizo la receta el domingo, como le contaba a Barbie. ¿De las citas? No, 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 la de la semana pasada, ¿viste? Y yo saqué fotos, pero ¿dónde está? No lo sé. No, pero yo vi en tus redes sociales la receta de la semana pasada. Pero esa era la mía, es la que yo hice. Ah, no, digo, le robó la foto a la madre. No, 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 esa la hice yo, pero mi mamá las hizo y le salieron espectaculares. Mejores, mejores, más gorditas, más ricas, pero... No las vi, no las vi, no sé si están ricas o no, debería mandar. Debería ser y mandar. Y mandar, y ahí le podemos sacar fotos y todo. Yo digo que sí, mamá Mónica se llama. Bueno, Mónica, con una docena estamos bien, ¿no, Cato? Un poquito más. Un poco más. Han venido de garreo. Ya la voy a buscar, mami, no me retés. En algún lado debe estar porque tampoco encuentro la mía, no sé. A veces borro fotos, qué sé yo. Ya la voy a encontrar. Sí, porque encima creo que me está cuidando a mis hijos ahora en este momento. Así que tengo que encontrarla. Tengo que encontrar esa foto. Mauri, más mensajitos. Vamos a sacar esta situación. Buenas, viéndolos mientras hago costuras. Quiero participar. 5.39 para mi hija el kit. Y acá, mirá, le sacaron foto. Te dice, ya saqué la foto viéndolos. Vos pediste foto, ahí está la foto, mirá. Ahí está, muy bien. Para que le quede el recetario, ¿viste? Del programa. Espectacular. Otro mensaje, Ana, sos auténtica, dice. Me encanta la dupla con Mauri. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, no regalamos nada, ¿viste? Qué lindo. ¿Ah? Y no regalamos nada. No. A ver, dice, necesito con urgencia que me digan dónde se encuentra el operativo gratuito de Anteojos Recetados. Necesito ir con urgencia. Dice, si me informan, ¿dónde se encuentra para ir? Bueno, hay dos cuestiones acerca de esto. Porque estuve buscando. Recién preguntaron por lo del registro civil. En la página del CISANJUAN, la última información que sale del registro civil es que hoy estuvo en Rivadavia. Y el tema de los Anteojos, por lo general, son operativos que hacen los municipios en cada uno de los departamentos. Así que, o nos mandás de qué municipio sos y buscamos, o bien ingresá a las redes sociales del municipio. Ahí te pueden dar información seguramente. Mirá esto, dice, hola chicos, ¿cómo están? Ayer tuve que comprar azúcar acá en mi barrio. Me cobraron 600 pesos el kilo. ¡No! Y de la más berreta, casi me muero, dice. Vamos a llegar al fondo. Dice, no tengo trabajo y hago ferias americanas para poder sustentarme. La verdad que la ropa es una de las cosas que más subió y es increíble cómo la gente se está inclinando a comprar ropa usada. Es cierto. Ya no se puede, dice. Por ahí me toca situación que la madre va con dos niños y solo tiene para comprarle a uno y eso me pone triste. Soy mamá y le termino regalando la prenda. Me siento bien ayudándola en la situación que está muy fea para todos. No queda otra que salir a hacer lo que sea para traer el pan. Un beso, soy María. Bueno, esta situación que se debe repetir en muchísimas partes de San Juan, ¿no? Es que, Mauri, es lo que hablábamos recién, ¿no? Quizás una marcha puede ser organizada por algún partido político o algún operador. Puede ser todo utilizado políticamente, pero que las cosas pasan, pasan. Y por ahí cuando uno habla así, ¿no? Eso lo organizó tal, eso. Es como que perdés la empatía con el otro porque te lo están contando, te lo están diciendo. A ver, caminas por la calle, así seas un millonario. Te bajas del auto y vas al banco. En el camino seguro con alguna persona que está sufriendo estas necesidades, te encontrás con alguien que transformó el frente de su casa en una feria americana. Seguro te encontrás con alguien pidiendo en el semáforo. Te encontrás. Entonces no podemos mirar para otro lado y negar que esta realidad está, existe, aunque no seamos nosotros puntualmente los que la estamos viviendo. Que existe, existe y hay que darle entidad, ¿no? Porque es la única forma de cambiarlo. Es así. Dice, hola chicos, muy lindo el programa. Quiero participar del sorteo. Julio 3.63 con foto incluida de Ana. Foto de Ana enojada. Ay, qué enojada. Ay, mirame, Mauricio. Vamos a hacer un sticker. ¿Qué estaré diciendo ahí? ¿Qué estaré diciendo con esto? Poné ya la receta, podéis estar diciéndole. Podemos ir cambiando abajo el programa. Ay, qué enojada. Dice, hola chicos, están muy lindos. Besos desde Chimbas. Muchas gracias. Chimbas te quiero, ¿no? Hay otro eslogo, pero creo que es de sonda, sonda corazón. Sonda corazón. ¿Qué me dicen? ¿Viste que ya está? O sea, ¿qué me dicen con sonda corazón? Sí, y está, hay uno también que vi ayer que de hecho me lo engancharon, pues es que me lo engancharon en el... En el llavero. En el llavero del auto, quizá Angaco, Angaco te amo. ¿Angaco te amo? Sí, o Angaco, amor, una cosa así. Ey, este ya es muy copia. Chimbas, te quiero. ¿Tenemos más? Sí, mirá. Dice, bueno, acá están pidiendo el diario, el móvil de diario Huarpe. Sí. Soy Paola, Paola, mandanos la información y ahí vemos dónde vas. Dale. Hola, chicos, feliz miércoles. Capaz que quiere ir a comprar y no tienen que ir. Claro. Se está pidiendo el móvil. ¿Me pueden venir a llevar a comprar y necesito ir a hacer mercadería? Claro, estamos camioneta y partner, entonces le entran muchas bolsas. Entra un montón. Claro. Dice, hola, chicos, feliz miércoles, gracias por alegrarnos las tardes. Quisiera participar de los sortes. Otro servicio más. Carla, 990. Muy bien, Carla, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo mensajitos, pero en un ratito, Mauricio, porque nos vamos a un corte, ya nos está esperando la licenciada Silvana Verde, con quien venimos hablando de la técnica del mindfulness y de qué manera la podemos ir aplicando. Hoy vamos a hablar sobre su aplicación en la educación y de qué manera puede ayudar a nuestro cerebro a aprender las cosas quizás de otra forma, a través del juego. De eso vamos a estar hablando. Atención, docentes, porque esto es muy interesante para todos ustedes también. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres. So. 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 Gracias por ver el video.